El caso de Duquesne Me gustas. No sabes nada sobre mí. No sé muy bien quién soy por dentro. No sé qué seré. Nuestras palabras, nuestro idioma no pueden explicar todo lo que hay. Nuestros poderes serán reclamados por la luz o por la oscuridad. Me quedan 75 días. Si se vuelve oscura, también la dejarás de lado. ¿Te crees que Lina es una buena chica ahora? Pero eso no importará. ¿Quieres ser como un humano normal? ¿Y quién te crees que es eso? ¡Lina! Yo no creo que tengamos un único destino sin elección. Nosotros guiamos nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!